Bueno, pues hoy estamos en las vísperas del Día de Andalucía. Mañana será festivo en toda nuestra comunidad y no tendremos Cámara de los Balones porque vamos a retransmitir la entrega de medallas de la Junta de Andalucía. Pero hoy nos queremos marchar porque en un emblemático local hostelero de Sevilla se han reunido cientos de andaluces que van a ser homenajeados por la Junta de Andalucía y tenemos conexión directa ahí con la unidad móvil con el IMI. IMI, ¿qué tal? Buenas tardes. Prácticamente un templo, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estoy en este pestrigioso negocio hostelero de Sevilla donde la Junta Andaluza ha reunido a los andaluces de Mas Postín y con la intención de agasajarlos en la previa de este Día Grande de nuestra tierra nosotros hemos venido aquí para pulsar también cómo se sienten el día antes, la víspera del Día Andalucía. Si no estamos en el barjota, nos traemos ahí más de 300 insignes andaluces compartiéndome sin mantel en un cóctel servido por el mismísimo pelirrojo del barjota, lo cual le da más categoría al evento porque es el mismo pelirrojo. Con sus hartramuses y con sus cosas, ¿no? Y además le agradezco muchísimo los esfuerzos que está haciendo porque me cuentan que hasta ha sonreído, ¿no? Ajá. Y eso es una clara señal de implicación con el Día Andalucía, ¿no? Cuando el pelirrojo del barjota sonríe es porque está muy, muy, muy implicado, ¿no? Y un año más la crisis se ha hecho notar. Sí. No sé, te lo tengo que decir, ¿no? Y la verdad es que se está dando un agape pequeñito, ¿no? Se están dando un agape pequeñito, ¿no? Un agapito. Ajá. Para reconocer la labor de estos dos andaluces que día a día se dé a Gerpellejo de Breva en defensa de su andalucía. Sí, señor, que no son pocos. Pues tenemos ahí en esa unidad móvil también, en el interior del barjota, que está un poco todo apretado, pero cumpliendo su labor eficazmente, nuestro compañero Paco el Becario. Paco, ¿qué tal? Sí, compañeros, efectivamente, pues aquí nos encontramos en medio del barjota, rodeado de insignes andaluces de todos los ámbitos de la sociedad andaluza, valga la redundancia. Ajá. Oye, ¿a quién podemos destacar entre el famoseo que hay allí? Pues mira, aquí, allí, unos metros más allá, pues estoy viendo a un sobrino de Antonio Banderas, que es linier y se llama Antonio Banderín. Vemos también al jefe de la oficina de despidos de Andalucía, que es poeta y redacta los despidos en versos, y se llama Antonio Máhechado. Antonio Máhechado. Antonio Máhechado. Y el nota que redacta los despidos en versos, tío. Y el que llama a la gente y le dice, mira, que a partir del día uno no contamos con usted. Y ya está, ya. Antonio Máhechado. Ajá. Está también un primo de Rocío Jurado que se llama Vigilante Jurado. Muy conocido también. Mira, 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 perdona, perdona. Lo he hecho ahora ese. Perdona que ahora mismo el consejero de Cultura, pues está hablando animadamente con el pintor más ignorado de Málaga, que es Pablo Nicaso, me ha vendido un cuadro en su vida, cuyo nombre ya sugiere, ya denota lo que la gente pasa de él y de su obra. Del mundo del toro también habrá gente, ¿no? Sí, sí. Vemos a toreros de tronío como el niño de su mare y a otro diestro que va a recibir la media de Andalucía por difundir la imagen de Andalucía, por ser el torero andaluz que aparece en más cadenas de televisión. ¿Quién es? Y estamos hablando de Canales Rivera, ¿no? Que viene acompañado... ¿Con quién va? Acompañado de su apoderado, que es Armando a distancia, natural de la localidad sevillana de Pila. Canales Rivera con Armando a distancia. Y vemos también a la Esmeralda de Sevilla, junto a la Petróleo, animosa charla. Vaya las cosas que se estarán diciendo. Y vemos también a un hermano del músico Andrés Segovia, que es el conocido Andrés Seagobia, porque sufre de caustrofobia y no le gustan nada estas aglomeraciones como la que se iba aquí hoy en el Barajota. Tenemos ahí a otros ilustres andaluces y otra gente, Imi, que no sabemos exactamente qué es lo que hace ahí, porque no son andaluces ni nada. Me he quedado de piedra cuando he visto aquí a Tata Martino, ¿no? Pero ha venido. Tata, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, pues me imagino que muy emocionado, pero que tú de Andaluz no tienes nada, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí con una emotividad a flor de epidermis, porque me hayan invitado como Andaluz del Año. Y Andaluz del Año, ¿y tú a qué puedes achacar ese error de que la Junta está invitada como Andaluz del Año? Yo creo que debe tratarse de un error porque yo soy argentino, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, pero el funcionario que me cursó la invitación debió pensar que Rosario es la calle y Santa Fe es el pueblo granadino donde se manufacturan los piononos. Ah, y ha pensado que tú por nacer en Santa Fe, provincia de Santa Fe, eres de allí donde se hace en Pionono. Bonita localidad, Santa Fe. Es una bonita localidad, Santa Fe, a nivel mundial, ya que en esa población nació el papa Pío IX, que se rebautizó como Pionono. Pionono, sí señor. Y era tal su añoranza por Santa Fe que Pionono se encargó una tónica hecha de bizcocho. Y entonces tú te consideras Andaluz, ¿no? Yo soy andaluz, por tanto, de adopción. Me siento muy identificado con esta cultura, con el culturaje. Yo fallezco con el cantejondo y me encantan... Muere con el flamenco. Me encantan cantadores como Crustáceo de la Isla. O incluso Diego el decápodo. Diego el decápodo. Y también, ojo, me he leído libros y he visionado películas sobre poetas andaluces como Lorca, cuya película, Lorca, la ballena asesina, es una preciosidad y de mis preferidas. Bueno, pues vaya como está el Tata Martino. ¿Cómo está el Tata? Tenemos ahí a más personajes en esta recepción de la Junta de Andalucía, ¿no, Imi? Sí, aquí viene el sulón, viene López Nieto con Martín Navarrete. He visto a la opera también en la puerta, el comandante. Hay un montón de gente. La verdad es que esto tiene boato, ¿no? López Nieto y Martín Navarrete, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Sí, buenas. Bueno, me imagino que emocionados por haber recibido esta llamada de la Junta de Andalucía para nominaros y reconoceros como andaluces del año, ¿no? Así es, tenemos ahora mismo los bellos que se pueden colgar abrigos mojados. No sentimos más andaluces que Paquirrín, pero con otra cara. Qué bonito, ¿verdad, López Nieto, para los que nos sentimos andaluces? Nosotros hemos paseado en nombre de Málaga y de Andalucía por todo el mundo y a Andalucía le debemos, ¿cuánto le debemos a Andalucía, Antonio? Pues mira, Antonio Jesús, a Andalucía le debemos 900 euros. Y nos dejó, lo tengo aquí apuntado, que nos dejó la Federación Andaluza para gastos de viaje de un partido amistoso que se iba a celebrar y finalmente se suspendió y no devolvimos el dinero, ¿no? Pero ya le he dicho a Eduardo Herrera que para finales de año le ingresamos dinero. Ahora solo nos falta con qué tal el año, ¿no? Muy bien. Andalucía es nuestra madre. Andalucía es nuestra madre, qué bonita frase. Y por eso no admitimos bromas de otros colegiados sobre los tópicos de Andalucía, ¿no? Porque os han dicho algo en algunas otras concentraciones por ser andaluces, ¿hay siempre esos tópicos con respecto a nosotros? Exactamente. Mira, algunos árbitros de otras regiones han llegado a declarar en un congreso de árbitros que los andaluces siempre estamos de fiesta y de casa. Vaya por Dios. Sí, y esa noche, vamos, que nos dijeron eso, no acabamos a atracantar y a puñetazos porque era sábado y estábamos en la fiesta de Málaga bailando sevillanas desde el lunes. Si nos cogen en el congreso, hay tragedia. Claro, ¿y qué más? ¿Y qué más han dicho? Por favor, le ponemos la cara como Jesús a alguno allí. Y a otro árbitro catalán que nos insultó, no le pegamos de milagro porque nosotros siempre defendemos a nuestra tierra, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, Antonio, Jesús, derribando tópicos. ¿Qué os dijeron? Cuéntale, cuéntale, Antonio, lo que nos dijeron. Pues mira, pues estábamos sentados en un sofá de un hotel cuando pasó un árbitro catalán que nos dijo que los andaluces éramos unos flores, ¿no? Qué barbaridad. Y no le pegamos porque no teníamos ganas de levantarnos del sofá. Pero le hicimos seña, ¿eh? De que después nos veíamos en la calle, ¿eh? Y que sabíamos dónde vivía. Y que nos quedamos con su cara. Así se defiende a esta tierra, diciéndole que luego te doy, luego. Bueno, pues un segundito porque tenemos a don Manuel Ruiz de Lopera que está con el IMI. IMI está junto al que fuera presidente del Betis, ¿no? Aquí lo tengo. Está feliz, va, ¿eh? Está feliz por el día en que estamos celebrando la víspera del de Andalucía, ¿no? Don Manuel, buenas tardes. ¡Oh, oh, oh! ¿La buena tarde? Buenas tardes. ¿Qué pasó, hombre? Bueno, pues aquí disfrutando de esa recepción, ¿no? Aquí me cogen ustedes, recién llegado, que vengo con más sueño que un koala jarto de valeriana, ¿no? Porque llevo toda la noche trabajando por el Betis, ¿no? Que llevo en pie desde las mismas 2 y 14 minutos. Y fijarse ustedes la hora que hay, nada más que llevo en el cuerpo las mijitas de una torta de Inés Rosales, que me sobraron de la merienda de ayer y medio vaso de caoflor. Bueno, ¿y usted como andaluz de bandera, qué piensa de este día festivo para nuestra comunidad? Hombre, Andalucía es una cosa muy grande. Se lo venía contando al consejero Martínez Barrio, que es amigo mío personal, porque fijarse ustedes en una cosa que nos he dicho, es que la bandera de Andalucía tiene a la misma vez los colores del Betis, ¿no? Y me he traído el Crisle lleno de bandera del Betis para que la Junta la reparta mañana, ¿no? Pero el escudo lo habrán modificado un poquito porque el escudo del Betis es distinto al de la Junta. Hombre, el escudo lo hemos modificado porque en vez de Hércules sale Manuel Ruiz de Lopera con un tanga y una melena larga de una peluca que me he comprado en Casa Pichardo y a la misma vez los dos leones son mis dos sobrinos, los caraquesos, que conocen a un bailarín de Rey León, que el bailarín pierde más aceite que la freidora de El Toñón, pero el muchacho le ha dejado los trajes de León y han quedado preciosos. Sí, señor, ha quedado una cosa muy bonita. Bueno, pues vamos a saludar al comandante Lara que también está por ahí. Comandante, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, pues usted es andaluz de pro y celebrando este día tan bonito para todos los andaluces. Yo soy nacido en Sevilla, pero tengo que reconocer que la provincia que más me gusta es Granada. Granada, ¿no? Que me gusta a mí Granada. Cuando yo era estudiante, siempre, siempre, siempre pedía que las excursiones de fin de curso fueran a Sierra Nevada. Pero no porque me guste mi elegir, sino porque te llevaba el Coca-Cola y la Inebra y tenía hielo por todos lados. Y qué colocones, hijo. Cosa que, por ejemplo, no pasa si te iba de excursión a Esija, ¿no? Claro. Que allá hace más calor que vigilando un pulsero en agosto. Usted se iba de excursión a Sierra Nevada. Sí, y yo siempre me hacía el muerto para que se viniera para mí el perro este San Bernardo con el barril de coña en el pescueso. Y cuando me daba un lametón, le abría yo el barril y volvía el perro más liviano. ¿Y algún recuerdo de esos años de excursiones? Sí, 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 me acuerdo perfectamente que un día me sepultó un alud y vino a rescatarnos el perro con el barril de coña y cuando lo vio mi compañero dijo, mira, que viene hacia nosotros el mejor amigo del hombre. Y le dije yo, sí, mira, y viene con un perro. A mí Granada me gusta, a mí me gusta el morir Granada. Granada tiene monumentos de categoría mundial, nada más que hay que ver esa alhambra tan imponente, tan maestruosa, esa pieza monumental que vuelve loco a todos los turistas. Sí, señor, qué bonita es la alhambra. Esa alhambra que es para estar 24 horas mirándola y abrazándola. Qué gran edificio árabe. Sí, ya, pero yo me refiero a la cerveza, no al edificio. El monumento no está mal, pero no tiene nada que ver con una de alitro fresquita. Ahora que llega ya el leñazo a su lado. Bueno, un segundito, que tenemos poquito tiempo y me pide paso Paco el Becario, porque creo que tienes ahí a Rafael Chulón, ¿no, Paco? Así es, compañero, aquí está el compañero de labores informativas Rafael Chulón, que ya tiene el pinganillo y también está aquí en esta gala de Andalucía, ¿no? Rafael, el banderón blanquiverduno con el alterófilo herculano y el tigretón aleonado en el columnaje. Andalucía la guapa, la tierra que honra a gente de grandeza y el abolengo de los lucios de buena voluntad. Perris como Caraglopo, Lord Carrington, la mujer berbuda, la batusi, la caída de don Augusto, Maritrini, la señora, Tacones lejanos, el último emperador, Mao Zedong, Chiquetete, la mano que me hace la cuna, Brad Stoker, el morcillón negro, Tortugón, el hombre vejiga, la buda hiriente, Sanguinetti, tierra de ebrios y de breicos, de bredas y de embriones. Bueno, pues... Castarse los coletos y pasear las coquitos en los teutones. Bueno, y por último, José Enrique Díaz, ¿qué tal? Emocionado, ¿no? Con este día de Andalucía, qué bonito que nos... Bueno, emocionado hasta el límite de insospechados, ¿no? Porque yo soy andaluz y he visto todos los días del año con el chándal de la Asociación Andaluz. Ajá, ¿todos los días? Sí, todos los días. Te lo quitarás para lavarlo, por lo menos, ¿no? Bueno, sí... El chándal ya anda solo, ¿no? Yo no me puedo quitar ese chándal porque perdería, yo perdería Andalucía. Y el chándal saca al perro el solo, ¿no? Mira, pero te digo una cosa. Quizás Andalucía me debe mucho más a mí que yo andaluz. Claro. Porque yo las he llevado a esta comunidad a las máximas aspiraciones futbolísticas de una comunidad autónoma y he unido durante dos horas al año a todos los andaluces delante de un partido. Sí, señor. Pues, José Enrique, que nos quedamos sin tiempo. Gracias. Un abrazo. Fenomenal trabajo. Y mi pack, gol becario. Las cosas como son. Viva Andalucía, viva Andalucía. Me quedo escuchando a Lora Cantor. Sí, señor.